Tuviste el calor de sus brazos La promesa de amor con que te entregas Pero la suerte se ensañó contigo Y te dejó con el alma hecha a pedazos Tu corazón quedó herido y sin perdón Ya no sabe cómo amar como piedra endureció Hoy el amor despierta entre tus brazos Oye de nuevo tu canción Abre la puerta, déjalo entrar Tú puedes darle una oportunidad Hoy la pasión se enciende en tu regazo Baila de nuevo tu canción Abre los ojos de tu corazón Vuelve a entregarte por amor Hoy la pasión se enciende en tu regazo Baila de nuevo tu canción Abre los ojos de tu corazón Vuelve a entregarte por amor 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 Abre los ojos de la masa Gracias.